Bienvenido al mundo de curiosidades de la Verdad TV ¿Sabes cómo se le conocía al whisky en sus principios? El whisky es mencionado por primera vez en documentos en 1494 y para entonces lo llamaban bebida apta para elevar el espíritu, para acabar con males del alma y como reanimante. Esto fue el mundo de las curiosidades de la Verdad TV